La fisura anal es la ruptura del recubrimiento de la piel que existe sobre el canal anal, es decir, la superficie que tenemos en la región del ano, la cual se presenta en el borde anal interno. Una fisura se define como fisura anal crónica cuando tiene una duración mayor a 6 u 8 semanas, o cuando involucra no solo la parte superficial de la piel que recubre el recto, sino también la submucosa, y por lo general este tipo de fisuras pueden desarrollar úlceras. Es probable que se presente con mayor frecuencia en mujeres, sin embargo puede ser que tenga la misma proporción entre hombres y mujeres. Se pueden presentar en todas las regiones del canal anal, ya sea en la parte superior o lateral, sin embargo pueden ser más frecuentes en enfermedades como la enfermedad de Crohn, la sífilis, la infección por virus de inmunodeficiencia humana, la psoriasis o el carcinoma de ano. Probablemente los factores más asociados al desarrollo de la fisura anal sean unas evacuaciones duras, las cuales en su paso por el canal anal pueden ocasionar dificultad o lesión de esta mucosa. Esto puede estar determinado por cirugías también, por embarazo, por el abuso de laxantes o por dietas inadecuadas. Esto es debido a que la presión que existe dentro del canal anal favorece la pérdida de aporte sanguíneo en alguna de las regiones y por este motivo se desarrolle la fisura. Gracias por ver el video.